Se firmó un convenio de colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad, División Sureste y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Oaxaca. Con este convenio se busca tener una relación en el mejoramiento del insumo de energía eléctrica en cada uno de los 400 negocios que integran la Cámara y se buscará encontrar mecanismos para reducir la cantidad de kilowatts que consumen los restauranteros, manifestó Luis Antonio Ordaz Ledesma, titular de la CFE de la División Sureste. En el tema de la electricidad siempre se tiene que pagar lo justo y lo correcto, se tienen que tener mecanismos de mejora para la atención del personal, mencionó Onésimo Bravo, presidente de la Canirac Oaxaca. Este convenio es para conservar un vínculo de cooperación con la CFE y se espera tener un circuito de comunicación y retroalimentación en el servicio de la energía eléctrica. En la Cámara de Restaurantes, la luz es algo muy importante, ya que es uno de los insumos primordiales. El beneficio será para los más de 400 negocios afiliados a la Canirac, que pagan en promedio entre 12 mil y 35 mil pesos bimestrales, dependiendo el tamaño del lugar, puntualizó Onésimo Bravo. Déjenme comentarles que este convenio que vamos a firmar hoy con Comisión Federal de Electricidad, pues los objetivos es establecer mecanismos de atención preferencial o comunicación directa con alguien que va a estar en comisión para el sector restaurantero. Es un tema que hemos venido trabajando desde el año pasado, si no me equivoco, este convenio, para buscar temas de servicios. Lo que vamos buscando es un beneficio más para los agremiados de la Cámara, en el sentido de facilitarles estos trámites que muchas veces pueden ser un poco burocráticos en el tema de todos los procesos que tienes que hacer. Y nosotros, como restauranteros, como trabajamos con muchos productos percederos, pues muchas veces el tema es lo más rápido posible solucionar el problema que se tenga dentro de los restaurantes. Este es el segundo convenio que firma la Dependencia Federal en Oaxaca. El primero fue para la industria de constructores del Estado. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.